¡Hey! Bueno gente, estamos aquí en un video para el canal y esta vez les traigo el EndyTube Awards La demostración de lo que va a ser P Y obviamente, bueno, bueno, he visto varios que están subiendo ya esto Y yo dije, bueno, hay que subir también, ¿no? Así que ya, aquí está P Así que bueno, vamos a probarlo, ¿no? ¡Aguarda un segundo! Este video está patrocinado por Project Z de nuevo Para la gente que no sepa qué es Project Z Le voy a decir un resumazo sobre lo que es Project Z es una red social en lo cual puedes hacer amigos Y conocer gente que tenga tus mismos gustos Ahí es donde tendrás la oportunidad de socializar sin ningún problema Porque básicamente hablarás con gente que tenga los mismos gustos Y sacarán muchos temas de conversación En el Project Z hay funciones como sala de cine En lo cual entras por acá Y aquí está, mira Mira, también hay roble play chat de voz Y ahí para poner una lista de producción en lo cual puedes poner como tres videos Y de ahí tú puedes elegir de YouTube, videos locales o música local Uy, no, qué interesante, ¿ah? Y al dar comenzar, mira lo que va a aparecer acá Y ahí como lo ven gente, está reproduciendo uno de los videos antiguos de mi canal Y bueno, no, o sea Ahí puedes ver con toda la gente, ¿eh? También hay funciones de Meet Como el Meet por voz El Meet por texto O la botella a la deriva También recuerden que se pueden unir a fiestas O explorar círculos Lo que sea Hay un montón de cosas que te pueden gustar Ah, y recuerden unirse a mi círculo Que es grupo de Yuling War 15 Para comenzar con esta aventura que hay adentro de Project Z Lo único que tienen que hacer es registrarse Ponemos los términos y condiciones Y acá hay como cuatro opciones Puedes elegir entre Google, Facebook, email o teléfono Y antes de registrarse Usen mi código de invitación Que es Yuling Con doble N Y de ahí rellenas todos tus datos Y ya estarías dentro de Project Z Descarga Project Z Y usa el código Yuling a registrarse El link de la app está en la descripción Ah, ya, pero verdad Hay que customizar, feo A ver, a ver, a ver, a ver Mira, color azul Pero acá está así medio morado, güey A ver, entonces acá Eh, ahí está Algo así es el color puerto Ahí está, algo así A ver, uy, no La gorra, la gorra, la gorra, gente De la gorra A ver, a ver ¿Estará la gorra de puerto? Bueno, básicamente Si no hay la gorra de puerto Usaremos esto La gorra del chavo A ver, hay que darle online A ver, aquí se acabó el con Eh, eh, ya, ya, ya Para continuar Eh, sí, que son Allá Acá creo que es este Masculino o femenino No, no sé si será así Pero, bueno Vamos a poner male The new apocalipsis Según este war inválida Eh, este debe ser el robo Pero, no A ver Y bueno, o sea, a ver, este Bueno, sí, sí, sí Puberto es un vagabundo Porque soldado no es Ah, es una persona independiente A ver A ver, este Ay, no sé qué estoy diciendo Y no sé qué estoy leyendo A ver, no hay sonido Así que, bueno Este, vamos a tener que poner La típica canción La que siempre pongo Pero, bueno Uy, uy Sí se parece a Puberto, ¿no? No, sí se parece, hueón Sí se, uy Sí se parece O sea Si básicamente cortamos Esa cosa de los costados De las orejitas Ahí sí, ahí sí se parece a Puberto Uy, pero No No, 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 no Sí se ve épico No, aunque sí Aunque sí, ah Sí, sí A ver, a ver, a ver Eh, más un A ver, como este es este Bueno, no es una demo Diríamos que es una beta Algo así Una beta o alfa Algo así, ¿ah? Porque demo sería ya Ya todo, ya Todo hecho Acá estarían los newos por ahí Pero creo que no hay nada acá Y bueno, acá como que los árboles Le falta poner más cosas A ver, a ver Ni siquiera hay sonido Así que, bueno No, no es una demo No es una demo Es una alfabeta Algo así, algo así Ay, mira ¿Con qué me encontré? Mira Ah, no Ah, no Ah, no Mira, la casa de los Selenitubis Ah, pero ¿por qué dice esto? A ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Acaban de clausurar la casa de los Selenitubis No me digas Esto Ah No, ¿por qué clausuran? A ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver Se puede ver Se puede ver Ah, sí, se puede ver Sí, se puede ver A ver, a ver Es que Poberto P Tiene pinta de ser un ¿Cómo se llama? Un detective Por ese cacá, P Mira, mira A ver, a ver Ah, mira Ah, mira A ver, no está la cabeza del Dixie Pero Pero sí, o sea Dentro ya está hecho ya Todo lo que le han puesto acá esto Para no entrar, P Porque no sé, P A ver, a ver Este Ah, mira Acaban de poner acá un tubo No, no dejaron entrar, Tomás A no ser que descubra un bug, huevón Bueno Bueno, sí Debe haber un montón de bugs en este juego Así que normal Pero Bueno Tampoco no va a descubrir el bug Si lo va a publicar, ¿no? Porque si no Ahí sí, pero ustedes ahí Van a estar ahí jugando Mira quién está allá Uy, uy, wow La nave La nave No sé, pero Pero me siento que estoy en los fordedos O sea, básicamente Mira, te imaginas Otro al unibor corriendo Y salga la música de los fordedos Esa vaina Y ahí Vas corriendo a todos los lugares Y vas corriendo hacia el avión Y de la nada Aparece En la miércoles En la miércoles Ah 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 O sea, yo descubro los burros Oh, interesante Interesante A ver, ojalá que por ahí encuentre la gorra y poberto O si no Los que han jugado Me lo dicen fe O sea, para buscarlo, ¿no? Bueno, pero no hay nada por acá, creo, ¿no? O sí, creo No, no, no Yo creo que esta vaina es este ¿Cómo se llama? Un volcán No, 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 no Yo creo, yo creo A ver No, no se puede subir Bueno, ni modo A ver, vamos a ir Vamos a ir hacia el helicóptero Nos cambió al ¿Cómo se llama el lago? A ver SP Si no han visto el video Mira, miren, 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 gente Lo que me ha hecho el Dixigón No, me siento pipipi A ver, a ver, a ver, a ver Está interesante esto Interesante No he probado mucho este mapa, la verdad, porque no jugué mucho a Lady Tubis 2 Pero sí lo jugué, sí lo jugué Pero menos este mapa Yo he jugado a los conocidos nomás Ah, no, sí jugaba, verdad, tan mal Joder, ya me estoy olvidando de todo, ya Pero me imagino que acá no estará ningún, este, ningún Lady Tubi por acá Ni un New World, ¿no? Hasta ahorita no me encuentran a nadie Aunque este está en online, no me encuentran a nadie A ver, creo que se apretaba 1, obviamente A no ser que sea como el Fortnite, apreta B A ver, 1 Ahí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tan mal A ver, a ver Este es, este Este es el modo enojado, ¿no? El modo enojado A ver, sí, sí, sí El modo enojado es Oh, desesperado, no sé A ver, el 3 Ey, ese me recuerda mucho a... ¿Cómo se llama el de Street Fighter? Pero bueno, está celebrando, está celebrando A ver, la 4 No, le dolió su barriguita Ah, no, 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 no Ah, está cansado, está cansado A ver, la 6 No, la 5 diría Ah, risa La 6 es saludar A ver, sí, saludar, ¿no? Saludos, saludos Ahí está La 7 La 7 es así como que no, 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 no Este es este... Este es modo miedo, ¿no? Este es modo miedo Y este es como si estuviera llorando Creo, ¿no? Creo, creo ¿Y el 0? No, no, solo hay 9 emotes Sí, pipi Pensé que iba a haber más Pero bueno, bueno, bueno Como es... No es una demo O no sé Bueno, se acepta, se acepta Cierto, cierto A ver Uy, no Uy, la escuela sí cambió mucho, ¿ah? Allá A ver, vamos a poner esto, la linterna Uy, sí cambió mucho, ¿ah? O sea, el mapa era muy chiquito Pero acá sí es más grande Es como una escuela, de verdad No es como el otro Pero el otro parecía más como una casa, ¿no? Una casa ahí de dos pisos nomás Mira, acá tenemos otro Y peor que estoy solo Ah, te imaginas que venga acá, este... No sé, una criatura nunca vista acá en el Lenditubis Y yo como que modo... No, 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 no Ojalá que no me pase eso, ¿ah? O sea, a algunas personas le pasó que básicamente, o sea Le aparecen, o sea, cosas extrañas, ¿no? Cuando está uno solo Y yo estoy solo, ¿no? Bueno, hay dos, pero se supone que yo estoy solo nomás Supongo que el otro que está ahí, ¿no? Debería ser este, ¿cómo se llama el...? El que pone ahí, ¿no? Los servidores Oh, 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 oh Hay una gorra ahí Hay una gorra Ah, es una gorrita, me ajusto Una gorra Una gorra de béisbol A ver, a ver, a ver, a ver Uy, no Se nota que han puesto acá un montón de... Getsu, ¿no? No, no puedo decir otra palabra Porque después... Por eso no digo nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Demasiado silencio No, en serio, en serio Me voy a... Me voy a... No, en serio, en serio No, en serio, en serio En serio Me voy a volver loco, weón De estar solo acá No, no No, 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 no Que venga alguien Aunque sea, no sé Alguien que me venga Por acá Me no va a molestar, ¿no? Pero, pero, pero Que aparezca, ¿no? Aunque sea este... No, el de la nave El de la nave Que aparezca Ah, mira, mira Que tenemos una gorra Eh, pero es la misma gorra O sea, es la... Es una máscara Que he visto más de tres veces Bien, o sea Le he visto tres veces Ya, quiero que salga por ahí La gorra de... De... De poberto Ah, mira Que tenemos los audífonos A ver, creo que ya la vamos a encontrar Yo, tu amore En busca de la gorra de poberto Ah, pues, ni modo No hay, no Oh, oh Mira, ahí está la nave A ver, a ver, a ver ¿Qué cosa hay acá? Mira, las esculturas Allá Ay, no A ver, a ver, a ver Quiero ver más detalles A ver, a ver, un momento Un momento Hay que pasar por ahí No voy a hacer que ahí Este la gorra No hay, no hay No hay Ah, pues, ni modo Me queda ese lugar Ese lugar Sí, de ley Debe haber una gorra Pero ojalá que esté la gorra De poder No puede Que esté, que esté, que esté O tanta vaina Veo un video de YouTube Donde, donde haya alguien Que haya buscado todas las gorras Y de ahí, si encuentro Ahí lo voy No, no hay nada acá Oh, y pensé que iba a haber algo Por acá A ver, no hay nada por acá A ver, se puede subir No, ya lo parcharon el bug Ahí debería estar Por acá, por acá, ¿no? No, no No tuvieron puesto el lugar Eh, je, je, je Bueno, acabo de ver Este, cómo se llama bien El trailer Y como que No hay la gorra Puedo ver Me he confundido Me he confundido Lo que había Era, este Cómo se llama Esto, pe Ya, pero no importa Esto se parece a la gorra de puberto Así que ya lo tengo Pero no, o sea, ya Ya ni modo, ya Se acabó la aventura Pokémon Hay uno Encontré Encontré vida Y tiene la gorra de puberto también A ver, a ver Vamos a saludar Vamos a saludar Hello No, no va a decir que sea gringo Ay Spanish O español No X Puta, qué pendejo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quieres Discord? Eh Sí Tengo Discord Agrégame, pues Ahí te paso mi nick Y bueno A ver, vamos a ver Vamos a ver Acá ya tenemos a un compa Ya Uy, ahora sí Oco Habla por aquí P Habla por aquí P Estoy grabando Dale, dale, dale A donde vamos Donde sea Yo te sigo Vamos, vamos, vamos A ver, a ver Ya tenemos aquí a nuestro compañero Eh, la verdad O sea No sé Escuché algo Escuché algo No sé qué fue eso Pero bueno, 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 bueno A ver, este Ya, bueno Por lo menos estoy acompañado No hay nadie que me va a molestar Y, y, y A ver, no, o sea A ver, este A ver, no, o sea A ver Hoy no hay nada Una gorra, una gorra, una gorra Una gorra Y míralo, míralo Está vacío hoy No, en serio No hay nada O sea, te pierdes acá Y lloras Y lloras Oh, estamos perdidos Oh, estamos perdidos Ya, gente Chao Nos vemos en la segunda parte quizás Si es que ponen más cosas A ver Ay, se me movió mi mao solo Y, 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 y